Bueno, más detalles acerca de la operatoria que hacía DART Sudamericana, Raúl. Es una maniobra bastante común entre las multinacionales, que nunca se terminó de legislar suficientemente cómo se controla este tema, que es lo que se llama precios de transferencia, es decir, operaciones entre filiales de una misma marca, es decir, en este caso DART le compraba los insumos para hacer estos vasitos que hace en Argentina, los vasitos de Telgopor, vasitos térmicos, le compraba los insumos, que es el polistireno, las bolitas de polistireno para producirlo, a una planta que es de la propia empresa. ¿Qué hacían con esto? Facturaban un precio mayor al valor real que tenían, con lo cual aumentaban o inflaban el costo de las importaciones. Con esto lo que hace es reducir ganancias en Argentina, es decir, al reducir ganancias en Argentina pagan menos impuestos. ¿Y por qué traslada el beneficio a otro país? Porque el país que se lo suministraba es un paraíso fiscal, donde no paga impuestos. Entonces, este tipo de maniobras, esta falsedad en el valor, es muy común y muchas veces surgió como en el mundo, como una trampa que hacen las multinacionales en lo que se llama operaciones intrafirma, lo que se hace de una filial de la empresa X que le vende a otra filial de la misma empresa X en otro país. Claro, no hay competencia ahí, no hay un precio de mercado, sino que hay un acuerdo. En este caso, lo que se comprobó que el precio que estaba pagando por el polistireno DART era muchísimo menor al que, o mejor dicho, muchísimo mayor en este caso, al que estaban pagando otras empresas que compran el mismo producto importado de los mercados habituales donde se consumen estos países. El tema es que DART tiene, así como esta planta, ahí estamos viendo un embose típico cuando envían los vasitos, las bolsas de vasitos a los comercios, a las empresas o los lugares donde se expende alguna bebida caliente y se utilizan estos vasitos. La planta la tiene en la localidad de Pilar, es una de las 17 plantas que tiene en el mundo, es una empresa líder en este rubro, pero con la particularidad que hacía este tipo de maniobras que ahora se están investigando, están denunciadas porque además al hacer facturar un precio mayor al real, lo que estaba haciendo es fugando también divisas, enviando divisas al exterior por una forma ficticia o una forma disfrazada que era pagando más de lo que en realidad valía el producto que estaba trayendo. Por eso ha sido denunciada el allanamiento, esto está en la justicia federal, una maniobra que repito, no es exclusiva de DART, es una maniobra muy utilizada por empresas multinacionales que no siempre se investigan como se debieran, últimamente se está avanzando en este tipo de investigaciones. Y como decíamos en la nota, veíamos recién en el informe, DART es además el titular, Kenneth DART, que es el dueño de esta firma, es el titular de uno de los dos fondos buitre que están litigando contra Argentina, fondos buitre que compraron los bonos, una vez que Argentina ya había defaulteado, lo compraron a precios basura y ahora demandan el total del precio original. El otro fondo es el de Paul Singer, de Paul Singer hemos hablado mucho porque es el que embargó la fragata Libertad y es uno de los que está pidiendo embargo también en las Cortes de Estados Unidos. Kenneth DART también está en las Cortes de Estados Unidos, en la causa que tiene el juez Tomás Griez. Bien, Raúl. Gracias.